Hola, muy buenas noches. Existen varias consecuencias por el uso excesivo de dispositivos móviles en menores, entre ellos la depresión infantil, el trastorno de bipolaridad e incluso los trastornos de sueño. Por supuesto, existen varias alternativas, entre ellas el acompañamiento constante por parte de padres de familia y de tutores y por supuesto hay algunos aplicativos móviles que sirven para supervisar a los menores. En el siguiente informe les contamos cuáles son estos aplicativos que usted puede usar. Depresión infantil, ansiedad y trastorno de sueño son algunas de las afectaciones que genera el uso excesivo de dispositivos móviles en menores. Todos los dispositivos como tablet, computador, celular, televisor emiten luz azul. Este tipo de luz interfiere directamente en la producción y liberación de la hormona melatonina que es clave para tener un sueño reparador. Cuando no estamos produciendo y liberando adecuadamente esta hormona, tenemos dificultades para comenzar el sueño, o sea, quedarnos dormidos. El mantenimiento del sueño, que es que nos despertamos varias veces en la noche y al otro día esto causa que estemos agotados, cansados y nuestros niños tengan problemas escolares y emocionales. Las principales recomendaciones para evitar los excesos en el uso de celulares son enseñarle a los menores otras formas de entretenerse aparte de usar el dispositivo móvil. También existen algunas aplicaciones útiles para padres de familia como Google Family Link, en la cual se pueden establecer límites de tiempo de uso y proteger la privacidad del menor. También presentarles opciones diversas de actividades para poder tener el tiempo libre y ocupado y no estar presentando de pronto un sobre abuso del teléfono. También tenemos que ver que esto genera situaciones a nivel cognitivo en el cual se ha demostrado que se genera un deterioro o un daño. Otra de las formas para evitar que los menores usen en exceso el celular es enseñarles con el ejemplo, es decir, compartir tiempo de calidad y sin dispositivos móviles.